Horizonte 1. Apuesta radical por la plena ciudadanía. Plena inclusión. Se ha propuesto una apuesta radical por la plena ciudadanía. Durante los últimos años avanzamos en garantía de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. O del desarrollo hemos dado pasos importantes, entre ellos que personas con discapacidad intelectual asumamos responsablemente roles activos de reivindicación y de participación para alcanzar una ciudadanía plena. Pero hay casos de plena indefensión, historias que hieren, que nos produce tristeza y decepción. Existen personas con discapacidad que disponen de pocas posibilidades para lograr una buena vida. Para ellos y también para sus familias, personas que no pueden aspirar a lograr un trabajo, que no consiguen empleo, a las que no se les permite tener pareja, ni siquiera vivir de forma independiente. Tropezamos con barreras para acceder al sistema educativo y al sanitario, que son derechos sociales básicos. Vivimos en entornos no accesibles. Conocemos personas incapacitadas contra su voluntad, que no pueden votar ni gestionar sus recursos, su ahorro, su dinero. Sabemos de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo que están encarceladas y personas que sufren abusos y maltrato, sobre todo las mujeres. Personas que viven en instituciones especiales durante toda la vida, especialmente personas con necesidades complejas o problemas de salud mental, que no pueden acceder a los modelos inclusivos y personalizados que pretende plena inclusión. Hay muchas familias que viven estos problemas en soledad. Ante todas estas situaciones que conocemos bien, ¿nos debe agobiar la urgencia? ¿Tenemos que ser conscientes de la exigencia de actuar ya? Porque debemos, queremos y podemos hacer que esta situación cambie. Es cierto que avanzamos, pero tal y como señalan las ponencias, no es suficiente. Sobran palabras y faltan resultados. Ese horizonte propone tres estrategias para avanzar en el cambio. Uno, defender el derecho de cada persona a decidir su vida. El Congreso de la Plataforma Europea de Autogestores de 2015, al que asistieron más de 200 personas con discapacidad de 27 países, expresó la necesidad de cuestionar y revisar los procedimientos de incapacitación. Hay que modificar las asimetrías, los desequilibrios en el poder de decisión. Tenemos que poder implantar un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en la voluntad y preferencias de cada persona. Dos, empoderar a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo para que influyan en las organizaciones. Tenemos mucho que decir sobre los centros a los que asistimos y los apoyos que recibimos. También tenemos mucho que decir sobre el movimiento asociativo que queremos. Nuestra participación en las entidades ha aumentado, pero influimos poco en las decisiones. Tres, fomentar un liderazgo diverso es una buena forma de innovar para renovar las asociaciones. Tres, fomentar el emergente movimiento de autorepresentación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo. Existe un debate sobre nuestra autorepresentación como colectivo. Hay que activarlo, apoyar la creación de un movimiento poderoso de personas con discapacidad, con influencia política, con redes y alianzas con otros colectivos que defienden los derechos humanos. Así lo han hecho personas con discapacidad en otros países europeos y latinoamericanos. Debemos estar conectados para protagonizar el cambio. Necesitamos líderes, hombres y mujeres que den el paso y promover el empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual. Son tres estrategias y algo que no debemos olvidar. No debemos dejar a nadie fuera. Todos significa todos. Por eso, este horizonte pone el foco en las personas excluidas y las personas con mayores necesidades de apoyo que sufren peores condiciones de vida. Ellas y sus familias sabemos que se están quedando fuera de nuestros modelos de inclusión, autogestión y buena vida. El movimiento asociativo Plena Inclusión no puede ser neutral ni perezoso. Tenemos que avanzar con fuerza y velocidad hacia servicios centrados en las personas y en la familia para fortalecer comunidades inclusivas, sentir la urgencia, relación, con voluntad, con exigencia, con activismo y con hechos. Gracias. 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 Gracias.